Capital Bikeshare ofrece miles de bicicletas a su disposición en el distrito y en Arlington y es muy fácil de usar. Una vez que se inscriba en CapitalBikeshare.com y inicie su membresía, en línea estará listo para empezar. Puede recoger una bicicleta en cualquier estación. Si ya tiene una membresía mensual o anual, lo único que tiene que hacer es introducir su llave de Capital Bikeshare dentro de cualquier estacionamiento individual que tenga una bicicleta disponible. Cuando prenda la luz verde, jale firmemente la bicicleta hacia usted por el manubro para sacarla. Eso es todo. Ajuste la altura del asiento, abróchese su casco y listo para irse. Los primeros 30 minutos de cualquier viaje son gratis. En un viaje más largo se cobrará una cuota que incrementará entre más tiempo use la bicicleta. Por ejemplo, un viaje de 70 minutos costará $1.50 y un viaje de 90 minutos costará $4.50. Después de una hora y media, cada 30 minutos adicionales tendrán un costo de $6. Cuando termine de usar la bicicleta, es igual de sencillo entregarla. Usted puede devolverla en cualquier estación de Capital Bikeshare. Empuje con firmeza la llanta de enfrente en un espacio desocupado y espere que aparezca la luz verde para asegurarse que está apropiadamente estacionada. Capital Bikeshare también ofrece una membresía diaria por $5. Visite cualquier estación de Capital Bikeshare y siga las instrucciones indicadas en el kiosco. Introduzca su tarjeta de crédito y siga las instrucciones indicadas en la pantalla. Cuando termine, obtendrá una clave para poder sacar la bicicleta. Marque esa clave usando los números del teclado localizado cerca de la llanta de enfrente en cualquier espacio que tenga una bicicleta disponible. Cuando la luz verde aparezca, jale el manubro hacia usted para poder sacar la bicicleta. Nuevamente, si entrega la bicicleta dentro de 30 minutos, no se cobrará ningún cargo adicional. Usted también puede utilizar las bicicletas todas las veces que las necesite, si tiene una membresía de 24 horas. Lo único que tiene que hacer es pasar su tarjeta de crédito en cualquier kiosco donde se le asignará una clave cada vez que necesite una bicicleta. La idea de Capital Bikeshare es usarla para viajes cortos. Por favor recuerde, los primeros 30 minutos son gratis, pero habrá cuotas adicionales para viajes que duren más tiempo. Disfrute su viaje y no olvide ponerse su casco. Para obtener más información adicional, visite nuestra página web CapitalBikeshare.com